A pesar de las muchas recomendaciones y advertencias que ha recibido Ninel Conde sobre su nuevo novio Larry Ramos, ella sigue muy enamorada y se le ve muy feliz en esta relación. Recientemente se conocieron unas declaraciones de un amigo cercano que aseguró que la cantante estaba vendiendo todas sus propiedades para poder ayudar a su novio en todas las demandas que tiene. Ninel y su novio se encuentran de viaje actualmente por Europa y se filtró la información que estarían próximos a casarse. La famosa foto en la que salen los dos en un hospital haciéndose chequeos médicos no sería porque Ninel quiera tener un hijo, sino haciéndose unos exámenes antes de que contraigan matrimonio. También en una de sus historias hace unos días se le ve con su novio viajando en primera clase y se escucha un tema titulado Cásate conmigo del cantante Silvestre Dangón. Igualmente se ha comentado que Ninel quiere que esta relación funcione como de lugar, pues lo ve como un reto en contra de Giovanni Medina y que para ella es quien organizó la campaña de desprestigio hacia su novio Larry Ramos. Muchos de los seguidores de la cantante le escriben en sus redes sociales para que no se case con este hombre, pues lo que se ha dicho y la evidencia que se tiene no es para nada alentadora. ¿Qué opinas de lo que ocurre en la vida de Ninel Conde? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.